de este lugar. Seguimos con más de escenas CB24. Les contamos que con gran oferta culinaria, música y entretenimiento en Costa Rica, el mercado gastronómico, el mestizo celebró su segundo aniversario. Este lugar que ofrece un total de dieciocho conceptos gastronómicos y más de medio millón de personas han disfrutado de este lugar desde su inauguración en el dos mil diecisiete. Siete nuevas barras culinarias ingresaron recientemente a mejorar todavía la oferta de este lugar. Este mercado gastronómico ofrece a sus visitantes un espacio de más de mil metros cuadrados y su horario es de lunes a sábado de once de la mañana a once de la noche, mientras los domingos es de once de la mañana hasta las ocho de la noche. Este los encargados de este grupo comercial afirmaron que el mestizo se ha convertido en un centro de reunión y de convivencia y reconocido como la meca gastronómica de San José. Precisamente por su éxito es que se quiso implementar el concepto en otros países como El Salvador en Plaza Futura a donde también hay un lugar conocido como el mestizo con nueve barras culinares que se inauguró a finales del año pasado y también dichosamente ha tenido una excelente acogida por parte de los amantes de la comida. Así que felicidades al mestizo en Costa Rica por su segundo aniversario.